Y ya está, por si no, ese que va directo a la yugular, totalmente, totalmente, por aquí viene la galería todavía, por aquí continúa, se levantó con café, hay café, hay refrescos, gracias, si una vez tomé un café de esos, y no, y hay otra que, esa es la usanza de Colombia, le ponen el café molido, y le van pasando, le van pasando, le van poniendo otro poquito de café, pero ya el que salió, ya está, ya murió, ya murió, ese pasa y se fue, y de lo que pasó ahí, yo ya lo voto, le sacaba mucho jugo a una porción, y mucha gente llega acá, me ve votando, dice, oye, no le votes todavía, pásale, no, le digo, el café no es así, se pierde la esencia, el café tiene propiedades especiales, claro, es diurético, aparte de que es una vitamina especial, es tranquilizante, y es antioxidante, en su totalidad, pero si se bota solamente estás tomándote agua, agua caliente, pintada, pintada, agua lavada, agua lavada, y este es un café orgánico, yo no lo uso, este viene de calor, ¿verdad? Sí, pues está buenísimo, abre los demás días, o solamente cuando hay, de martes a domingo, perfecto, de martes a domingo, y los días viernes, aquí tenemos una cierta actividad de tipo cultural, y de poetas, músicos, pega su palomazo aquí, mira, qué gusto, esa es la intención, qué gusto, que la gente llegue, se quede aquí, converse un poco, departa, trate de expresar su mundo, va a ser el próximo mes, un lanzamiento de un libro también, y hay un grupo de fotógrafos que quieren hacer una exposición acá, esperemos que se lo haga, que se dé, porque el espacio es ad hoc, es una, diría, es un elemento de identidad de la historia de Monterrey, en cuanto a la parte física, de ornamentación de los hogares, totalmente, ahí está todo, pura antigüedad de acá, ¿no? totalmente, que mucha gente lo utilizó, yo soy de Matamoros, yo creo que mañana pasado me voy, pero voy a regresar, aquí estamos, aquí estamos, yo tampoco soy de aquí, yo vengo de Ecuador, miren, aquí estamos, en Tamaulipas, tengo una historia con un amigo, bueno, cuando llegué acá, me relacioné con una editorial de música, y conocí al famoso Rodrigo González, del rupestre rock en español, de allá de Tamaulipas, de, 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 de Matamoros, que más, Reynosa, este, pues son las ciudades más, que se mueven un poquito más, digo, está en la capital, Victoria, ¿verdad? Ajá, ¿qué es Matamoros? ¿Dónde está el puerto? ¿El puerto Matamoros? No, el otro, el de... Tampico. Tampico es. Tampico, Tampico. Tampico es. Y ahí es el... Era, pues, ahora está su hija, la Amanda Antiquita. Interesante, una propuesta muy interesante. Sí, totalmente distinta. Y todo el mundo la conoce, ¿sabes? Todo el mundo sabe quién es. Sí, sí, es que es una familia, ¿no? Exacto. Y ahí... Y ahí...